Ahí abajo, ahí abajo. Mira, guay Dios, abajo. ¡Dios, öyle! Joder LUR, hoy estás haciendo un trabajo de 10 LUR de 10 LUR de 10 Va, chau Se me sale así Lur de 10 Lur de 10 Lur de 10 Van ahí, va Van ahí Van ahí Van ahí Todas marcan para aquí Todas marcan para aquí Va, venga ahí Ven a buscar Va ¡Va! ¡Ven! ¡Va! 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 ¿Están para ahí o no están aquí? ¡Va! 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 ¡Oh, oh! ¡Carri! Vaya trabajo que nos estaba dando ¡Oh, zona! ¡Oh, zona! ¡Carriy, ehuskí! ¡Carri, horri! ¡Carri! ¡Carriy, ehuskí! ¡Oh, oh, oh! ¡Carri, horri! ¡Ya no te voy! ¡Carri, oh, 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 oh! ¡Carri! ¡Carri! ¡Carri, horri! ¡Ya, carri, horri! ¡Carri! ¡Oh, oh! ¡Oso hondo! ¡Sikiñera jausiatu esta! ¡Karri! 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 ¡Karri hori! ¡Oso hondo harin! ¡Oso hondo harin! ¡Vale! ¡Oso hondo! ¡Oso hondo, cacharro! ¡Oso hondo! ¡Cacharroa! ¿Sabes esto? ¡Epa! 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 ¡Eme! 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 ¡Nos te cometo seguido! ¡Nos puedes llegar! ¡Los! ¡Torri! ¡Los! 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 ¡Ros! Aeee! ¡Ahí esta, a la década! ¡Que ahora es el escapo! ¡Oso hondo! ¡Oh!